saludos mis bellezas como están bienvenidos sean todos ustedes a esta casita bueno pues este es el diseño que les estaré mostrando para que ustedes vean como fue que lo realice así que bueno aquí comenzamos como pueden ver pues mi cliente viene sin uñas el día de hoy así que bueno vamos a empezar con lo que es nuestra preparación básica para empezar a hacer aplicación aquí yo estoy limando lo que es la uña natural con este barrilito de papel o de cartón que es de grano fino y pues bueno estoy limando lo que es la superficie de la uña para estar creando lo que son nuestros canales de adherencia es muy importante que a la hora de hacer este paso no estemos limando de adelante hacia atrás y dejando la misma lima en la misma área es importante que cuando limemos de un lado a otro levantemos nuestra punta hacia arriba que le mantemos lo que es este cartoncito para si no está limando de más lo que es la uña natural también es muy importante que nosotros limemos lo que son los laterales porque si no limamos o no chequeamos bien esa área pues con el tiempo puede haber desprendimiento en esa parte de ahí ya que no abrimos lo que son los canales de adherencia ahora vamos a estar aplicando lo que son nuestros tips es muy importante que al aplicar nosotros los tips nos verifiquemos que el tamaño sea el adecuado a su uña natural yo les he mencionado ya en muchos muchos vídeos referente a eso bueno pues yo he mirado que algunas técnicas optan por hacer de pegar los tips más pequeños y al final el resultado le sale bien les quedan bonitas las uñas pero yo ya intenté hacer eso y la verdad a mí no me fue muy bueno el resultado porque la parte donde no había había tip yo no le aplique acrílico y pues jamás lo volví a hacer entonces cuando un tip le queda chiquito a la uña y luego te vas por un número más grande y le queda muy grande pues yo prefiero este poner el tip más grande y limar simplemente los laterales ya me acostumbre a hacer esta este paso así simplemente limar porque vuelvo y repito ya que de una vez esté mal con mi cliente porque si se le veía ahí ese hueco y pues me tocó volver a realizar la uña aplicar lo que fue el acrílico y pues fue tiempo gastado de embalde así que bueno aquí yo los tips que estoy aplicando son unos tips estileto son este transparentes ya que en una uñita estaré aplicando un acrílico que yo pensé que era traslúcido pero no traía un poquito de pigmento y pues como él era glitter pensando que era glitter iba a tener un poco de transparencia perdón mis amigas mis chicas estoy este editando vídeo a las 6 de la mañana bueno pensando que iba a tener transparencias el glitter pues el mix pues por eso aplique tips transparentes pero no había necesidad pero bueno aquí como pueden ver ya ahora estoy haciendo lo que es este paso de preparación de mi uña bueno estuve aplicando lo que fue una capa de ph balanceador por otra capa de primer ahora vengo yo a aplicar lo que es mi acrílico translúcido y empiezo a aplicar lo que es una capa muy ligera ya que el acrílico que estaré realizando es un acrílico muy pigmentado y no quiero que la uña de mi clienta se pigmente e incluso pues se desprenda ya que muchas veces como son acrílicos muy pigmentados podemos correr el riesgo a que debido a la pigmentación haya más desprendimiento si lo aplicamos directamente en la uña así que bueno aquí tomo mi perla trato de tomar una perla muy húmeda y le empiezo a aplicar también asegurándome de que no se vaya a lo que es el área de cutícula ni mucho menos en mucho menos en mis laterales esta capa de acrílico pues me ayuda bastante y también me ayuda a quitar lo que es ese escaloncito entre lo que es la uña natural y el tip así que bueno aquí con la punta del pincel voy acomodándolo voy llevándolo hacia los laterales y después empiezo a barrer para que el resto del acrílico se vaya y se quede en el tip bueno aquí como pueden ver ya estaré utilizando lo que es este color rosa este color rosa es de la marca de not polish y la verdad me súper encantan estos acrílicos a pesar de que yo ya les traje un review de la marca IGEL este también están muy buenos esos acrílicos la diferencia entre la compañía de IGEL y not polish es que el acrílico ahorita está a un mega precio pero pues referente a eso bien los precios casi vienen siendo lo mismo entre IGEL y not polish así que bueno yo la verdad les recomiendo las dos marcas trabajan súper súper bien y me encantaron y pues este color rosa me encantó aún más todavía aquí yo lo estoy aplicando lo estoy aplicando mi perla y ahora estoy acomodando la para asegurarme que el acrílico quede muy bien he colocado en todo lo que es la uña desde lo que es el área de cutícula y también lo que son mis laterales este acrílico es se ve aquí como si tuviera shimmer pero este clico no tiene shimmer es un acrílico un rosa como un rosa viejo muy bonito pero no tiene shimmer ni tiene brillo ni glitter ni nada y si aquí en la cámara lo refleja como si tuviera un poco también quiero comentarles que este acrílico es para trabajar como dipping powder pero también se maneja muy bien para trabajarlo con con el monómero pues lo que me gustó también de esta marca hasta ahorita de los acrílicos son muy pocos los que tengo la verdad este pues que no se me han beteado y más que nada en este color aquí claramente lo puede notar bueno yo aquí tomé una perla más o menos de un tamaño grande y ya la llevo a la que es la mitad de la uña después de eso con la punta bien plana de mi pincel lo llevo a difuminar un poco a lo que es el área de cutícula y eso es porque en esa parte pues el acrílico va más delgadito pero también quiero que se quede un poquito más grueso de lo normal y esto es que para que a la hora de yo limar en dado caso que lime demasiado todavía tenga el suficiente producto ahí para que se quede el color así que bueno después de eso yo llevo el acrílico hacia punta hacia mis laterales asegurándome que toda la uña esté bien completa y bien bien acomodadito el acrílico también me aseguro de estar dándole unos golpecitos en los laterales y esto es para que mi uña no pierda lo que es esta punta coffin aquí voy y agarro otra perla y la llevo a aplicar también muy cerca de área de cutícula ya que veo que esta parte está muy bajita y vuelvo y repito me gusta dejarle como un poquito más de grosor para que cuando yo esté limando no corre el riesgo de traerme el acrílico y que se quede esa uña pues transparente así que bueno aquí pueden ver tomo mi perla de acrílico estas perlas se manejan muy muy fácil siempre y cuando tenga la humedad del pincel miren ahí se me andaba yendo la perla y también a la hora de que yo estuve aplicándole ella levantó el dedo y a la hora de levantarlas chocó con mi con mi uña del dedo meñique y pues se hizo una marca ahí así que bueno yo aquí apliqué mi perla y ustedes pueden ver la consistencia de ese acrílico no se chorrea la verdad me encantan estos acrílicos pero si este bajo mi presupuesto están un poquito caros pero pues primeramente dios que pase ya todo esto de la cuarentena y poderme tra poner a trabajar como dios manda pues este empezaré a comprar un poco más de estos acrílicos tal vez no todos pero si los colores más básicos que yo utilizo en mi mesa de trabajo así es como ya van quedando las uñitas ahora aquí estaré aplicando este acrílico café este acrílico café es de una colección de city nails la verdad no algo no 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 es una colección de nail factor y algo así se llama decir no recuerdo bien exactamente no estoy en mi cuarto para fijarme de la marca pero si alguien sabe o se acuerdan de lo que es el nombre de esta marca este déjenme saber en los comentarios y si yo alcanzo a editar el vídeo pues aquí les estaré dejando el nombre pero algo así se llama decir esta yo me la gané en un sorteo hace muchísimo tiempo la verdad es la primera vez que la utilizo y pues este yo pensé que eran acrílicos como de glitter nada más pero no este vienen con pigmento y pues este café está muy bonito porque trae lo que es el acrílico café pigmento café colita de sirena y crispies es muy sencilla la colección pero se mira muy bonita se miran bonitos estos acrílicos como vuelvo y repito es la primera vez que lo utilizo así que bueno lo estoy aplicando en lo que es el dedo del medio y así es como ya quedó ahora voy a lo que es encapsular mi mis uñitas aquí yo haya humedecido que fue mi base tomé mi perla y ahora la voy a aplicar lo que es a la uña yo me aseguro de cuando yo le esté aplicando de que mi acrílico no se chorree hacia los laterales que vaya tomando su camino hacia abajo y si veo que el acrílico va corriendo hacia los laterales pues yo vengo con mi pincel y lo acomodo para que se vaya a donde yo quiero que vaya porque no quiero que mi uña pierda la línea no quiero que pierda lo que es esa punta que se vea cuadrada la perla que tomé si fue un poco grande así que bueno ahora trataré de tomar una perla más pequeña y aquí vamos nuevamente aplico mi perla que ya es una perla más pequeña y aplicó muy poco material en lo que es el área de cutícula y después empiezo a barrer a lo que es la punta el monómero que estoy utilizando aquí es el de joe nails y después este mi pincel que estoy utilizando pues es el de not polish y el acrílico tralúcido que estoy utilizando es el de easy flow esta marca de easy flow son acrílicos muy pequeños los que yo tengo bueno ese es de una un cuarto de 11 es el más grande que tengo pero tengo otros que son no ese es de una onza tengo otros que son de un cuarto ya que yo cuando fui a la tienda ya hace algún tiempo esos acrílicos pequeñitos de un cuarto de 11 estaban a una cora o sea 25 centavos y este de un cuarto estaba a 3 entonces este pues yo me traje algunos de esos acrílicos que estaban en especial y pues este por eso tengo pomitos chiquitos y es que me da la oportunidad a mí también de calar lo que es esta marca la verdad esta marca de easy flow me gustó también la única que si de plano ya este no no volvería a comprar y y no es de que le esté haciendo mala propaganda es el de si vineos no sé qué fue lo que pasó que a los el último acrílico que estuve utilizando se me chorreaba demasiado a lo mejor no era compatible con el nuevo número que estoy utilizando pero eso ya no me gustó así que bueno aquí yo ya les pase lo que fue el limado esa parte yo no se las estuve grabando y me voy directamente a lo que es la decoración este sed ustedes pudieron ver al principio del vídeo es muy muy sencillo pero a la misma vez se mira muy bonito y elegante no se a mí se me hizo muy bonito este diseño y pues esta cintilla le dio un poquito más de como de realce esta cintilla es en color cobre con cobre y holográfico perdón y pues yo para pegarla aplique lo que fue una capita de primer recuerden que el primer es pegajoso y si nuestra cintilla no trae mucho pegamento eso nos ayuda a que se pegue la cintilla después de eso como la cintilla aún así no se quedaba yo lo que hice fue que la dejé así un momento y después le puse una gotita muy pequeñita casi nada de pegamento y una vez que ya estaba el pegamento seco fue que yo corté lo que fue la cintilla porque si se me estaba despegando la verdad ya no me da tanto dolor de cabeza como antes porque ya le agarré la maña pero si al principio es difícil trabajar con estas cintillas y más cuando no traen un pegamento bueno pero si tú le navegas con esto de que no pegue pues te te digo que puedes hacer esto de aplicar un poquito de primer donde vas a aplicar la cintilla y eso te ayudará un poco ya que el primer es un poquito pegajoso y se adhiere un poco mejor la cintilla bueno mis chicas y chicos ya estamos en lo que es el último paso estuve aplicando lo que fue mi top gel lo llevé a curar a la lámpara por un minuto y este es el resultado la verdad a mí me encantaron estas uñas se me hicieron muy muy bonitas espero que a ti también te gusten y pues que lo llegues a realizar así que bueno yo me paso a despedir mis chicas hermosas cuídense mucho que dios me las cuide me las proteja y recuerden que se les quiere día gratis no se olviden darle like y suscribirse bye bye